Hola amigos dulce día con todos bienvenidos a mi canal gracias por compartir y también por suscribirse tengo aquí la cacerola que está caliente mientras se vaya calentando un poquito más mira lo que vamos a hacer vamos a utilizar dos pimientos grandes de preferencia de de colores color rojo verde amarillo si es que consiguen de lo contrario pues el pimiento rojo y también un ají verde entonces el ají fresco que lo vamos a cortar todo allí a la juliana tengo vamos a echar un poquito de aceite y tengo la cebolla que está cortada ya toda la juliana y el ají también vamos a volcar aquí y vamos a dejar que esto se clasee un poco entonces aquí la cebolla ya está ya media claseada no sólo cuando esté así media gracia vamos a ponerle pimienta no y también páprica ya una cucharita de páprica que es el pimentón ahumado cierto ya entonces lo vamos a mezclar aquí tengo yo los pimientos no verde rojo y amarillo que hemos hecho el congelado usted utilizan de congelado ahí como como hielito como también está el verde que si está fresco pero el amarillo y el rojo está congelado ustedes también y pueden congelar allá también tienen allí este youtube del congelado de aquí pimientos no entonces para poder utilizar por ejemplo como este plato no hay varios platos en el cual podemos utilizar le voy a agregar sal y volvemos y tengo chicha la chicha de jora vamos a volcar también la chicha de jora si no tuvieran pueden utilizar vino seco vino blanco seco aquí tengo vinagre pero éste no es el vinagre y esta pura sino es el vinagre que tengo acá de lo que hemos puesto acá incurtido puede ser incurtido de de cebollita el incurtido también que utilizamos del rabanito no cosa que este vinagre llega a estar con el sabor de del incurtido que hemos utilizado no y a la vez baja la acidez también de lo contrario si ustedes le echan purito entonces va a utilizar menos ya estoy utilizando un poco más porque porque la intensidad del acidez es bajo pero es muy agradable por lo que tiene actitud el sabor del incurtido entonces vamos a volcar este vinagre no y vamos a dejar a que tome el hervor para echarle el pescado miren amigos aquí tengo el pescado que está trozado lo que vamos a hacer es echarle sal no antes de agregar ahí a la olla entonces ya le hemos echado la sal y hasta con la sal vamos a aquí también tengo yo la cabeza del pescado le pongo la cabeza para que bote también su sustancia cierto no se vamos a poner aquí ahí está y con todo esto lo vamos a dejar esto en cocimiento que se vaya allí escabechando con el calor no así que ahí está lo vamos a dejar vamos a cubrir y lo dejamos esto acá por un espacio de ocho minutos no que ya va a estar ahí cocido en el pescado en caso que ustedes ahí ponga pescado más grande o más pequeño entonces será en menos o más tiempo bueno amigos ya está listo entonces lo vamos a apagar la cocina aquí tengo yo este pulantro molido vamos a echar una cuchara de cilantro molido y vamos a servir esto ustedes pueden acompañarlo con yuca con arroz con camote con la que ustedes ahí más gusten prefieran es un plato muy agradable especialmente para aquellas personas que quieran bajar de peso sin sin privarse no poniendo ahí sanito y van a ver ustedes que esto es un plato muy agradable sobre todo pueden usar el pescado de su preferencia ya yo aquí de lo que estoy utilizando es caballita lo que vamos a poner encima es allí esto cebolla china un poquito listo bueno amigos bendiciones bye bye cuídense mucho